La venopunción nos permite obtener sangre de una vena para su estudio u otros fines médicos. Para ello necesitamos guantes desechables no estériles, gasas, alcohol, aguja y jeringa estéril o aguja de palomilla, cinta adhesiva, un torniquete y los tubos de extracción. Primero de todo, como en cualquier otro procedimiento odontológico, informamos al paciente sobre la técnica a realizar y obtenemos su consentimiento informado. Sentamos al paciente en el sillón con el brazo ligeramente flexionado sobre el reposabrazos. Observamos y palpamos las venas de ambos brazos seleccionando la vena que sea visible y firme al tacto. Colocamos el torniquete 5 o 12 centímetros aproximadamente por encima de la zona de la punción de manera que pueda quitarse tirando de un extremo en un solo movimiento. A continuación le pedimos al paciente que abra y cierre el puño. Frotamos la zona de la punción con una gasa impregnada en alcohol. Seguidamente colocamos un dedo por debajo del sitio de punción y tiramos de la piel hacia abajo para estabilizar la vena. Con el bisel de la aguja hacia arriba la insertamos con suavidad y lentamente, en una angulación aproximada de 15 grados. Colocamos el tubo de extracción en el portatubos y obtenemos la cantidad de sangre necesaria. Quitamos rápidamente el torniquete con una mano siempre antes de retirar la aguja y aplicamos presión sobre la zona 2-3 minutos. Finalmente colocamos la gasa con la cinta adhesiva.